¿Qué es el monumento de Vitoria? En este caso yo no lo voy a hacer conjuntamente con la otra persona porque no la conozco ni sé las sus motivaciones. Me ha adherido a la propuesta de defender ambas propuestas de manera conjunta, pero supongo que cada cual tendrá sus motivaciones. Yo lo hago en representación de una asociación de ámbito nacional que se llama Unidad Hispanista, que defiende los valores, el sentido antropológico, legado histórico y cultural y sobre todo el legado humanístico que configuró el marco de la hispanidad, un verdadero nuevo ordenamiento mundial en aquel tiempo, en el siglo XVI. Bien, el motivo es obvio. En este caso Francisco Vitoria es una figura eminente y representativa de la Escuela de Salamanca que, como dijo Jail Brown Scott, y está en la placa que figura en la parte trasera del monumento, fue el inaugurador del derecho de gentes. Bueno, Jail Brown Scott dice el derecho internacional. Bueno, el derecho internacional se generó mucho más tarde, que por supuesto que Francisco Vitoria, por tanto no era derecho internacional, era derecho de gentes, que significa ni más ni menos que los derechos humanos, la protección de la dignidad humana. Cuando se cuestionó en las controversias de Valladolid si teníamos derecho de conquistar aquello y, en su caso, en qué condiciones y cómo. Y Francisco de Vitoria dio luz a ese proceso y, por tanto, es una figura de relieve internacional. Y, bueno, el estado lamentable en el que se encuentra la estatua no es propio de una ciudad como Vitoria que defiende los derechos humanos y que tiene a este eminente generador de ese criterio de defensa y protección de los derechos en esa representación de la estatua que tiene que estar adecentada y restaurada y con un aspecto que no es el actual, debe ser de otra manera mucho más digna. Esa es la razón, no hay más. Muchas gracias por darme audiencia en esta propuesta.